Toda aquella persona que se hizo el autodelicioso viendo el video de Macanaki debería ser eliminada de ese país. Señor Barros, dicen que te cierras con ira con Eroscast. ¿Es verdad eso? Pero igual ya había un Shade, ya había un Shade, ya había un... Ya había su beef. Ya había un ron. Super chat, man. Igual yo sí siento que es como que debíamos juntarnos un día a los cuatro calato y hacer como una mecha. Mejó de la galleta. Mejó de la galleta. Y el que sobrevive, el que queda sin leche en la cara, decide a qué canal vamos primero. Si el día de mañana, la próxima semana, sale noticia. Editor de Moloco denuncia tocamientos indebidos de Carlos Orozco. ¡Manya! ¿Deslindas o no deslindas ahí? O también estás en las malas. Tenemos que hacer algo que pide el público. La mezcla de ambos mundos. Sin esmero con el nuevo. El recién nacido crítico de cine sin esperma. El único crítico de cine que se ha hecho la vasectomía. Mamá, salte del wifi. Estoy viendo el chocochifle. Mucho se dice que la labor del crítico de cine es una labor sencilla, sin riesgo. La persona no pone en el fuego, a juicio público, su corazón, sus ideas, su pasión. ¿No? Solo se encarga, pues, de criticar la obra guiándose de unas reglas escritas por películas de culto a través de los años. Se podría decir que es una labor que se podría hacer incluso sin esmero. Ok. Pero yo me atrevo a decir que el hombre que nos acompaña el día de hoy es todo lo opuesto. Porque, ¿acaso el acto de emprender una guerra no requiere mucho esmero? Te pregunto a ti. Creo que depende. Si eres Putin, no tanto. Bueno. El hombre que nos acompaña el día de hoy ha emprendido guerras. Ha emprendido varios frentes de batalla. Demasiado. A bandero. A cachín. Recientemente a los muy inocentes y tranquilos perros de casa. Bruno Pinasco también. Bruno Pinasco también, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que este caballero que nos acompaña el día de hoy nos ha dejado muchas joyas de reflexión, mucha comedia, mucho humor, muchas cosas que pensar. Y por eso yo, y mires de señoras que nos ven en el programa Señoras Amas de Casa hoy en día estamos regacidos. No olvides a los chicos. No olvides a los chicos. Así que sin más, el señor Hugo Lesama. Yeah. Multimedia. Pon los aplaudes. Por la primera parte, entendí que has visto Ratatouille más de una vez. Lo he visto una vez, pero he visto ese clip varias veces. Ah, claro. Ok. Esa es la vaina. Tío, un honor que me hayan invitado aquí. Un honor. Y esa combinación, no sé si fácil tienen un bite de todos sus invitados diciendo que la combinación de chocolate con chifle es buena, pero deberían hacerlo, tío. Lo recomiendo. Aprobación de vieja esa pendiente. Hemos hecho un esfuerzo colosal el día de hoy para traerte un material inédito. Un material que nadie ha visto. Coño. Ok. Que lo único que te ofrecemos, que te pedimos, mejor dicho, a cambio, es una reacción, una reseña de lo que es un trailer de una película que se viene sobre un presidente. No voy a decir más, no quiero decir más. La gente va a ver el video y va a ver la reacción. Vas a ser de PPK Joven. Estimado Dak. ¿Ví a pic? Sí. Y no voy a decir nada. Doctor Toledo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un muy buen día. ¿Por qué la política es tan cochina, por Dios? Muchas empresas se están yendo a otro lado. Bueno, por la inseguridad de su vida. La ya famosa encerrona en el Hotel Melo. Una juerga que duraría más de 12 horas y en la que el presidente Toledo estuvo acompañado de tres prostitutas y de acuerdo en el laboratorio. No hay que ir a uno, ¿eh? ¡No! Inocente. ¿Qué es lo que mejor se hace? Hacer que la economía crezca. No, tampoco. ¡No! Alejandro, te saluda Kuczynski, el sabroso. Así me estabas diciendo ayer, huevón. Oye, Cholo, recién me levanto de la cojinobita que nos pegamos ayer. Qué ricas estaban esas tías, carajo. Ya puedo irme tranquilo en esta vida sabiendo hacer un tres leches. ¡No! Oye, no le vayas a decir nada a mi mujer. Calladito, estás más guapo, huevón. Bueno, nada, avisas para el próximo degenere. Un abrazo, mi Cholo. Vamos quedando. ¡Aña! PPK es el próximo Thanos, dice. Espero que se haya escuchado mi reacción. ¿Quién hizo esa pastrolada? No podemos revelar la fuente. ¡Ah! No pueden revelar la fuente. La quemamos. La quemamos. Tuvimos que entrenar a dos. Tuvimos que entrenar a dos encargados a cambio de esto. O sea, por las huevas, voy a ocultar mi metodocumental. Esto va a ser mejor. Aquí era claro. No vi, era un reportaje de panorama largo. pero ¿por qué no? Es un corte distinto. Claro, un corte distinto. un complementario. Se los alimentan, ¿no? ¿Entiendes? Bien, bien. O sea, igual, no sé qué inteligencia artificial utilizaron para hablar la voz de PPK, ¿no? O no sé si han metido un micrófono dentro de, no sé, el suero de PPK. Es un voice, ¿no? Parece que es un voice. Es un WhatsApp filtrado. Es un WhatsApp filtrado. Tenemos micrófonos en moscas y mosquitos. Me parece que es más de lo que hizo cuarto poder con Zarratea. O sea, bien. ¿Te tienes fe como documental? O sea, justicia para Toledo, a pesar de que todavía no está, no ha terminado ni siquiera el juicio, me parece un tanto apresurado, ¿no? Ya conocemos acá la justicia. No es justa. Es un tanto polémico, ¿no? Ray Blanco me va a decir que la justicia no es justa en el Perú. Ustedes pueden atropellar a cualquier persona y, tranquilamente, igual que Silva Martinot, pueden salir libres. Hay uso de tono. Hay uso de tono. Hay que decir, a ver, nos dicen blanquitos, pero acá, Edu Zayetones, enemigo público número uno de Chocochifle. ¿Del Chocochifle? ¿Por qué? De hecho, nos han vetado a la chutana. No podemos ir a la chutana. Ah, no podemos ir a la chutana. Hemos hecho varios plantones. Personas no gratas. Ah, con la seguridad a la hora de manejar. No, ¿les pasaron a bajar? ¿Dónde está por acá, igual? Yo me lo he encontrado en Edo varias veces. Ah, man, ok, ok. ¿Has ido con él? No, 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 no. No, me saco de Orozco, seguramente. ¿Qué cosa? Harmony. Unos productos a base de cáñamo que tienen solo una misión, salvarte de la pálida. Mira, te voy a decir algo, ¿ah? No es el primer mes que estamos trabajando con Harmony. Llevamos un tiempo y en todo ese tiempo te voy a decir algo muy claro y muy sencillo. Dímelo, me ha ayudado a relajarme y lo hace casi instantáneamente. Parece magia. ¿A ti te ha ayudado, Miquel? Mira, yo voy a decir una cosa. Si el día de hoy yo estoy acá sentado vivo es gracias a Harmony. Estamos hablando de este gran producto que es un pen hecho a base de cáñamo de la mejor calidad, del mejor material y te digo la mejor variedad. Ni en Pokémon he visto esto, hermano. Yo no he visto eso ni siquiera en los Backyardians. Este producto es bueno, es de calidad, es muy bueno para el usuario pero ¿sabes qué es lo más importante? Porque el sabor es rico porque el producto, no solo el pen, tienen gomitas también, deliciosas. Pero ¿sabes qué es más rico que un rico sabor? ¡Qué rico! Una rica paz mental, una rica tranquilidad. Poder tener enfoque en tu chamba, en tu trabajo, en tu estudio, eso te da Harmony. No venimos con las manos vacías. El día de hoy a la gente que está viendo esto le vamos a dar un código de 15% de descuento precio socio. Código de cuenta decirle a mí precioso. Ok. Harmony, la calma para los tiempos modernos. Bueno, hablemos de la creatividad sexual. Momento, señor. La boca es para comer y para tomar líquidos. Nada de estar metiendo ahí el órgano sexual masculino en la boca. ¿Qué significa? Ya que nos estamos poniendo cochinos. Ya que estamos hablando de sexo. Muchas veces que el peruano carece de creatividad sexual, de estrés en la cama. Sí, tal cual, tal cual. O sea, uno de los grandes halagos de mi vida ha sido como que ya en medio del coitus operandis. No pareces peruano. Claro. Pareces brasileño. No, no. Fue como ya haz lo que quieras. Ya haz lo que quieras. Totalmente de rendida. Sí, ya como fluye. Llena el cheque. Prueba todas las cosas. No, que quieras. Pon una no por y copiemos y peguemos lo que pasa ahí en pantalla. Ah, la mierda. Eso ha sido. Pero también he tenido jornadas en donde malito ha fallado. O sea, es un equilibrio parte también de la religión. O sea, discutí con mi vieja, vi a llorar a mi abuela y ese día tocó hacer el delicioso. Y no, no. No, no. No siempre comida. Tijereo nomás y ya. No siempre comida. Pero sí me queda claro de que el peruano es una mezcla muy curiosa entre un pata muy religioso, muy como de valores familiares pero que quiere revelarse pero no puede entonces eso se traduce en una apertura muy pobre a la hora de liberarse sexualmente y eso hace que la gran mayoría de chicas que confirmen cuando en los comentarios diga que nunca lleva el orgasmo con sus primeros flacos por lo menos. Yo he escuchado mucho eso que es puro metesaca, puro cachemonce, que no hay creatividad, no hay chispa, no hay nada. Se ve como una operación meramente mecánica, como una pompa. Vamos a hacer cola al Banco de la Nación y es lo mismo con el espíritu. Un bionicle, tú giras y el huevón es así. Como el de Lego que lo movías así, ponías tus leos que uno queda Lego. Así. Claro, cosas que uno va entendiendo que van más allá del porno, lo importante de los juegos iniciales. La previa es lo mejor. Eso es una pachamanca, no es como insertar el USB y al toque correr el juego. Pero sí es verdad que depende de la situación. A veces también solo quieres, ya te metes al disal y ya estás. Pero no es siempre en electrónica. Pero no es siempre el menú. No, no. Y aparte es la excepción. Es la excepción. Claro, por eso yo me imagino que a pesar de tener evidente sobrepeso, o sea, el bombeo máximo no es, sinónimo de placer máximo. No, claro. Entonces, es al contrario. Es más, puede ser perjudicial. Yo tengo que vascular, yo tengo que regular, o sea, yo soy como Renato Tapia, no duro 90 minutos. No, ni de broma. Entonces, como que, o sea, me ha quedado claro eso de que uno sabe jugar sus cartas, recorre bien la cancha, le dan tres pases al vacío para meterse tres piques y después resguardar un poco atrás. Y una pregunta, tú que eres una persona que se dedica al arte, a la crítica, a un montón de actividades que sin duda requieren de bastante estrés intelectual, ¿tú practicas la técnica de la retención del semen? La retención del semen, no. No. Escucho, cuando la tienes ahí los botas. Claro. O sea, eres un bota tempera. Se empieza, no, a cortar. Claro. Sale con manchas, sale grumo. Sale tempera, sale tempera. Sale tempera, claro, como liquid paper cuando no aprimes bien. Claro, como el jugo de naranja cuando lo hagas tres días ahí, ¿me entiendes? La pulpa, la pulpa. Ya he acostumbrado a mi cuerpo a que salen como que entra un litro de leche o de yogur y tiene que salir. Tiene que salir, es el ciclo de la vida. Pero si tú me dices que debo practicarlo un rato, podría evaluarlo, ¿no? Dicen que hay un fino balance entre que se convierta en tempera y entre que tus potenciales habilidades se eleven y salgan a flor de piel. Yo la pico. Diego Armando Coronado es un fiel practicante de la retención del semen. ¿Cuánto tiempo vas ahorita? Ahorita iré cuatro días, más o menos. ¿Cuatro días? Ya estoy en la fin de línea entre la locura, ¿me entiendes? Y la cordura. Yo me he vuelto loco. Normalmente llegas al síndrome del pene de atleta. Sí, sí, sí. Y eso es lo que tienes que evitar. Pero, digamos, cuando ya estoy en ese punto, ya, digamos, en baño María y todo, o sea, hay un tratamiento especial porque no puedo utilizar cualquier video sucio y cochino. Tiene que ser, digamos, uno particularmente, ¿no? Que me lleve el éxasis rápido y efectivo, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que te haga sentir bien a ti. Al final depende de cada uno, ¿no? A mí, o sea, ya. Pero digamos ahorita que, digamos, estás ahorita, ¿no? Oreando. A vísperas. Ya huelo ahorita. Ya huela. Huela pura vida. Huela pura vida. En la mente está salado. Huela pura vida. Entonces, en este momento, tú has pensado, ok, quiero hacer un release en el delicioso, en el auto delicioso. No. O sea, ¿cómo lo has evaluado? depende de... Si eso no es pronto, entonces ya lo hago yo mismo. Si no, se lo aguanto un poquito más. Y tienes una curaduría de videos o una página en especial de una empresa que te guste. A mí me gusta lo amateur. Mano. Hentai también. Déjame proponer una teoría y ustedes me secundarán o no. Toda aquella persona que se hizo el auto delicioso viendo el video de Macanaki debería ser eliminada de este país. Sí. nada bueno puede salir de ese ser humano. Nadie me va a decir yo me masturbé viendo el video de Macanaki y luego creé la cura contra el cáncer. No va a pasar nada. Pero la gente quiere sentir una culpa después del video de Macanaki y no todo pajeado. ¿Tú sentiste culpa? ¡Habla bien! No sentí culpa porque no hice nada pero sí me arrepentí de haberlo visto. O sea, vi unos 3-4 minutos y no pude más. ¿3-4? Es un culo. O sea, ya el de la Pantera era un poquito más, un poquito mucho. Ya el de Macanaki No, el de Macanaki ya rompe todo. Con la embarazada. Por eso te digo, por eso es la combinación de todos esos factores es que claro, hacen que la tortuga automáticamente la tortuga se condió. Me acuerdo que estábamos haciendo live de Macanaki hicimos un live de Macanaki busqué la noticia en Google Imágenes y me salió ahí la foto en Google Imágenes. Yo no sabía que existía el video ni nada. Me quedé frío. Sentí un vacío acá, un pesar. ¿Qué es esta mierda? Ok. no estaba enterado de eso. La verdad. Señor Barros, dicen que te cierras con ira con Eroscast. ¿Es verdad eso? Ah, ¿cuál es la razón? Si ya venir aquí me ha tomado una hora y media. Ya era el otro. Es separar. Es como hacer brownies y separar todo un día. Es igual. Y aparte, o sea, es ir de a dos. Y entonces es como coordinar horarios y todo. Pero igual ya había un shade. Ya había un shade. Ya había su beef. Ya había un rojo. Super chat, lo han dicho. Yo sí siento que es como que debíamos juntarnos un día a los cuatro, calato, y hacer como una mecha. Que juego de la galleta. Que juego de la galleta. Y el que sobrevive, no, el que queda sin leche en la cara, decide a qué canal vamos primero. Claro, como un batalla royal así. Me parece, sí, me parece. Un batalla royal. Sí. Es la forma de arreglarlo. Un royal ramble. Un royal ramble. Un royal ramble, claro. Yo soy Ricky, si quieres, carajo. Es la democracia manifesta. el poto encima de la cara. Una de ellos. Una de ellos. la cual. Fuertes imágenes. Un humada, bro. Un humada. Un humada. Inviserat the love machine. Pero muchachos, cuéntenme que, o sea, más allá de todo, yo sé que es fácil, estoy traicionando un poco la intimidad, pero solamente traiciona, bro. Hay cosas en momentos más íntimos le ha dicho Duck de Moloco. Ha rajado, ha dicho estos CTMs. A mí me ha dicho tengo miedo. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo. No elaboró más allá de eso. Puedo hacerme varias teorías de lo que podría haber significado eso. No voy a, no voy a tampoco poner palabras en su boca, pero dijo tengo miedo. Yo puedo contar. Yo lo que dije fue, gente, votaron así de la nada, un huevón de Moloco. Sí, sudando. Llegó la guillotina. Sudando frío. Llegó la guillotina. Ah, maña. Lo vuelo. Siento que vienen por mí. Se acerca la parca. Se acabó una era. O sea, pero sin, digamos, sin Moloco, de un día para otro, te cagamos, digamos, en tu Excel de vida. Sí. Por lo menos del 2023. Sí, sí, sí. O sea, dependes absolutamente. De un día para otro, sí. Dependes de mí ahorita. Totalmente. Estoy de rodillas ante mí. ¿Tú crees que él depende de ti? Sí. Mira dónde estás. ¿Tú crees que él depende de ti? Sí, tal cual, tal cual. Eso es exactamente lo que quiero decir. Mira esta terraza. Claro. Mi idea para hacer esta terraza. Mira su refri. Sí. Mira cuántos imanes de destinos turísticos hay ahí. O sea, hay imanes. Hay que decir que el 20, yo solo digo el 20% de esos destinos. Yo no sé. Yo no sé qué color es la refri. Yo no sé qué color es la refri. O sea, hay imanes que se nota que, o sea, se pusieron en esa refri por primera vez cuando Belaunde era presidente. Claro. Pero Belaunde, digamos, antes de que Velasco hiciera el golpe. Cuando el precio de un viaje a Europa era 10 mil dólares de la época. Mi familia sufrió en el golpe de Velasco. Eso dice mucho. Todavía estoy traumado con Velasco. Tengo un trauma generacional ahí. ¿Cuántas tierras perdieron los DAC por Velasco? Puta, sí perdieron las tierras. Pero no las recuperaron después. No, no, no. Pero se recuperaron, se recuperaron. Sí. No, no se han recuperado. Se recuperaron, se recuperaron. Ahorita lo estamos grabando al costado de Coneroca. En el Perú, hermano. O sea, si no te recuperas es porque eres o muy tonto o tienes muy mala suerte. Y aún así siendo muy tonto. Mira a Mijael de Río Leca, tío. Tontísimo. Y Jaime Bailey le dice, Mijael, tú eres el futuro del peruismo en el Perú. Y se lo cree. Y claro, y obvio, y algún blanco gerente ahorita le da el cuarto poder de nuevo, ¿no? No, usted es un imbécil. Muchas gracias. Viniendo a usted es un honor. Alto ahí. Imagina lo siguiente. Tu mami te toca la puerta a las nueve de la noche y te pregunta si has visto una platita que tenía guardada en su cartera. Ahora es importante. Le dices que no, pero se lo dices con una sonrisa y sin culpa. Porque sabes que ese dinero fue para una buena causa. Ese dinero fue al Chocuchifle Premium. Así es. La suscripción pagada al Chocuchifle es una puerta de acceso a una élite exclusiva donde además apoyas a la cultura y a los niños del país. Pero, hey, esto no es caridad. No, 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 no. Con tu módico aporte accedes a material nunca antes de visto, lives exclusivos e inclusive plato de pareja. No dejes pasar esta oportunidad. No le des la espalda a los niños. Únete ya. Igual tú ahorita yo te veo en un estado como que infunable. Yo te veo como que tan funable. Igual tú él. O sea, cuando pasó lo de los perritos, ya al quinto día de que me vendían la etiquetada, Rafi, el perro French Bulldog, y decía monstruo, yo ya estaba como ya, por favor, ya, ya sé que soy un monstruo, ya sé que soy una cagada. O sea, sí te va a joder feo. Perrito. O sea, al quinto día, ¿no? Claro. Al quinto día que era como que yo quería hacer otra vaina, o sea, quería como postear, no sé, oye, mira, la sirenita negra y es como que la nada, tú que hablas y matas a los perros. Es como, verdad, verdad, que soy un monstruo, ok, entonces es como, o sea, no es como me puse triste, sino es como qué flojera. Te llevo al pincho, qué flojera. Pero lo volvería a decir una y mil veces y jamás voy a salir a pedir perdón por eso y esa es mi medalla. Nunca así con mi cara de si disculpen, yo en verdad no siquiera a los perros no considere el humor a veces normaliza ciertas actitudes ¡Las huevas! Con tu perrito que hable en el brazo. O sea, igual, vuelvo a decir, no odio a los perros, solamente me pareció gracioso ese tema, ¿no? Nada más. A mí me pareció cada risa, no me pareció nada. Sí, sí. Pero me dio más risa la gente que defendía a los perros de sendero. Yo dijo, escúchame, está rajando los perros, pobrecito los perros que colgados por sendero. No entendía qué estaba pasando Tengan mucha atención con lo que consumen en plataformas libres como en este caso YouTube. Un caramelito que cuando cumpla los 18 le pediré que me abra las puertas de su love. Yo siempre digo, a veces ese tipo de cosas me hacen sensacionalistas y todo y no es por hacerme el héroe, pero notas que se hicieron sobre el metadocumental de Toledo en, digamos, la prensa tradicional, cero. Notas que se hicieron sobre una burla que hicimos un día yo y Carlos Oroco sobre una gorda imaginaria seis. Ah, sí, verdad, lo elaborador reciente. Entonces, eso sí me parece como lo caso. Bueno, es que Mon Loco tiene un antipúblico, pues, tiene gente que está ahí a la espera de que voten algo para darles con todo. Sí, claro, obvio, ¿no? Y eso es obviamente da a entender que ese grupo fundador, ese grupo superprogre fundador, no ve el girón del humor, no ve el girón del humor, no ve, tipo, no ve nada. El chino risas en YouTube, no ve la casa de la comedia, o sea, no ve los contenidos masivos peruanos, porque igual son unos elitistas de mierda, sino están vigilando la república, ¿no? Moloco por ahí o uno que otro lugar, ¿qué hace Mateo? ¿no? ¿qué hacen los influencers blancos de la de Lima? O sea, yo lo he dicho antes, yo creo que es gente que habla de hablando huevadas, dice que es una mierda y solo han visto un clip o dos clips, ¿no? Claro, sí. Y con eso juzgan, yo me incluyo en ese clip. Hablando huevadas es una mierda. No, este, pero... hay que ver las cosas para criticarlas, porque un clip se saca de contexto fácilmente, o sea, la edición, un clip es un clip. En esta guerra todavía arman vasitos, y en esta guerra no arman vasitos hace 20 temporadas, Ahora es un esfuerzo físico que hacen, puta, Ahora arman casas en cerros de... En Pamplona. En Pamplona. En Pamplona. En Pamplona, En Pamplona. Te arman la jato en una hora, güey. Claro, claro. Y ahí se cae a la hora también. Claro, sí. Si el día de mañana, la próxima semana, sale noticia, editor de Moloco denuncia tocamientos indebidos de Carlos Orozco. ¡Manya! ¿Deslindas o no deslindas ahí? O también estás en las malas ahí. O sea, Dak ha cortado todo tipo de comunicación conmigo o en algún momento antes de hacer su denuncia pública vino a mí. Lo último que te escribió fue, ayúdame. Está tu mensaje sin leer. Y yo le clavé el doble visto. Claro, marcar como leído le pusiste. O sea, si es así mala mía, pero me tendría que ser el huevón, ¿no? Pero si Dak un día vino, ¿no? Me invitó, no sé, un café en la folie y empezó a llorar mientras me contaba su testimonio. Claro. Y mi reflexión era, man, yo es un monstruo. Este, probablemente ahí evaluaría un deslinde, ¿no? Evaluaría un deslinde. Sí. Porque, obviamente, pues, ¿no? En el hipotético. Yo sé, yo sé que igual el abogado de Dak, ¿no? Que va a ser el abogado de Silva Martinot, el abogado de Edu Caetone, va a ser el mismo abogado también de... De Alan García. Claro. No, 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 de la chica esta que atropelló dos chicos en la Javier Prado. Claro. Ya, yo sé que ese abogado va a destruir a Carlos Orozco. Va a ser que vuelva a los olivos. Lo de ahí creo que yo sí me lavaría las manos de todas maneras, ¿no? Bueno. Porque el abogado de Carlos Orozco, ¿qué va a ser? Pues, alguien de Perú Libre, pues, ¿no? Claro. Que redacta todavía sus cosas, ¿no? en máquina de escribir, ¿no? Que el pantalón alterno le queda grande. Claro, claro, claro. Son sombreras. Mientras que el abogado de edad va a venir en un meche, ¿no? Y, plak, de frente se va a cuadrar, le va a tirar un tombo su llave y va a decir, ok, ¿cómo solucionamos esto? Un par de líneas en el baño y ahí la reunión empieza. Tal cual. Claro que sí. Better go soul se queda ahí nada con ese abogado. Pero en el hipotético. Es hipotético. Es hipotético y realizable porque Carlos Orozco ahorita está con una pareja y le está yendo bien y está ahorita de viaje y demás, entonces... No haría tocamientos indebidos. no haría tocamientos indebidos. Pero si los tuviese que hacer en el equipo monoquial, de todas maneras, Dak estaría... El mejor, claro. Es pole position. Sí, pole position. Aparte, si te dan, es como venganza también, histórica, ¿me entiendes? Tal cual, es como un... Una retribución, claro. Yo lo aceptaría, pero normal. ¿Tú lo aceptarías? Es la deuda histórica. Por eso, tú abrazas esa deuda histórica de eso. No, no, ¿sabes qué? Yo soy un blanco poco común. Es que él tiene que levantar en barranco, tiene que decir eso para levantar en barranco. Diego Armando Coronado nos propuso en un momento de sequía de ideas creativas, una sequía de creatividad que nos pasa a todos. Sí, claro. Nos dijo, oye, ¿qué tal si vamos al centro de Lima, me amarro un poste semi desnudo y me pone un cartel que diga el blanco muerto? Man, ya. Entonces, yo creo que es genuino. Yo creo que es genuino. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? No. Porque ahí... Pónganse en el giro. No, pero ni siquiera el blanco ha muerto. Es como que, no, como, no sé, una frase más polémica, ¿no? Yo les voy a quitar sus tierras. O yo azoté a sus abuelos. Mi abuelo azotó a tu abuelo. Véngate. La mierda. Claro. No, pero ahí ponemos el riesgo de su vida. Eso invita a que la carrería. El otro mensaje es como, ah, de observación nomás, me van a ver. Contemplación. Claro. Como un museo. No, sí sea poética. Anda, Olín. Pero por lo menos que me guste que me flagele. Ponte en riesgo. No, 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 a ver, a ver, a ver. O sea, no va a haber, no va a haber un, no va a haber un azote, digo. Puede haber, o sea, que te acerguen y te escupan, pues, ¿no? No. Puede haber un tombo sin bala de goma. Mira, vamos en invierno y te calientas. O que una seño te haga la de Pepe Capes, ¿no? Una pesadita. Claro, una pesadita. Pero ahí no va a sentir nada, va a sentir como la, la que le ponen el zapato. a ciertas teorías cuasi conspiranoicas y no menos preocupantes con respecto a tu propia identidad. Man, yo he empezado a te quedar, sobre todo en forosperu.com, que realmente no eres tú uno solo, sino que existe un doble tuyo. De hecho, podrías ser tú mismo el doble en este momento. Se dice que se trata de un perfil de un peruano japonés, un Nikkei, que ha suplantado tu identidad. Que morí en el 14N. Sí. Y de ahí me ha suplantado. La fecha no está clara aún. Pero que aún ocurrió la suplantación. 2020, primer año de pandemia. Que fue en UCI, 14N. Verdad, en UCI, claro, yo liado. ¿Eres un peruano japonés? No lo soy. ¿Realmente? No lo soy. No lo soy. Ok. No, porque si algo me define... Lo saben acá en el Chocochifle. ¿Cuál? Si algo me define es mi antifujimorismo. Claro. Y yo soy simio, no mata simio, entonces no puedo vivir bajo esa ley. Pero sí, o sea, soy como las teorías que llegan alrededor de mi persona, tipo Paul McCartney, que es como que era el único Bill que murió, porque cuando están cruzando el A.B. Road, un carro venía, y justo, si es que seguía de frente, al único que mataba era Paul. Claro, Entonces, sí, debe de ser ese tipo de teorías. Y hablando de cine, tenemos que hacer algo que pide el público, la mezcla de ambos mundos. Cines mero, con el nuevo, el recién nacido crítico de cine, Cinesperma. El único crítico de cine que se ha hecho la vasectomía. No tengo mucho tiempo. Tengo que ir a ver este, soltera, viuda, divorciada, casada, desahogada. No la vas a pasar mal, ¿eh? No la vas a pasar bien. Veremos, veremos. Pero no la vas a pasar mal. Veremos. No condiciones mi opinión, por favor. ¿Cuál te parece la peor cadena de cines en el Perú? Cineplanet, por lejos. No, no estoy de acuerdo. Justamente Cineplanet últimamente ha mejorado bastante, la verdad, no sé qué estás hablando. Ah, mancha. Yo pensé que iba a decir el cinematógrafo de Barranco. No, este, Cinestar, la cadena Cinestar que ya desapareció, un desastre. Tío, precio, calidad, Cinestar, siempre. Cineplanet pacífico, puesto uno. Oliva pezuña, oliva pezuña. Si te gusta el fetiche de pies, podías decirle Cinestar, pero... Mejor película del 2022. Todo en dos partes al mismo tiempo. Esa basura, esa basura youtubera, que no entiende nadie. ¿Te has puesto mañoso en algún cine alguna vez? Eh, güey, sí, claro que sí, claro que sí, obvio, sí. ¿Tú has hecho alguna cochinada? No, no, porque de ahí, para hacer mi review, ¿qué voy a decirle a la gente? O sea, este señor va y no mira la película y habla de Guardián de la Galaxia como si lo hubiera visto. Y no ha visto nada. Está pagiando, dices. Película favorita de Carlos Alcántara. Fáciles ojos que no ven. Donde hacía de un... No, perro guardián. Vamos a cerrar con perro guardián. Perro guardián. Sí, le hizo bien, la fotografía estaba bravazo, Chinón y Bacha de Señor Z, le hicieron bien. Ojos que no ven. Porque es Lomarri. El mejor director del cine en Perú. Perro guardián. La vieron Alcántara y Hugo nomás. Definitivamente ha venido sin esperma hoy día. Yo no sé mucho, es verdad, yo no sé mucho de cine. Ah, pero sé más que el resto. ¿Qué te lo recomiendas para el primer polvo? Blue Sky de la Avenida Aviación, pero es deprimente, obvio. O sea, en algún momento tuvo su tuvo su Prime, pero la última vez que fui a Blue Sky ya eran separaciones con Triple A, entonces ya no era, no era la voz. Pero sí diría que por lo menos si es la primera vez y eres como no, tranquilo, hay una oferta del VTH. Del VTH. VTH. Sí, 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 VTH. Cuarto, con su jacuzzi, su sauna. Su sauna. Pero si es para deslumbrar. Creo que también viene con pizzas hamburguesas. Ajá, exactamente, pizza hamburguesa. Hoy no me pasas la voz. Invítame una copa. Hotel Real París 2 en aviación, yo le recomiendo a la gente que está en aviación. Bueno, este, sin esperma, algún modelo. Yo ya no uso hotelos porque como verás yo ya no voto. Tú solo ves películas. Yo veo películas nomás. ¿No votas qué cosa? No tengo tiempo. No voto, no voto esperma. No tienes tiempo, no tienes semen. No tiene ningún sentido yo tener relaciones sexuales ahora sin esperar a reproducirme. Pero no te puedes reproducir. No, por eso. Entonces como ya no me puedo reproducir, ¿para qué voy a tener? Pero, en mi época de muchacho, el hotel, este, chifo hotel Hong Kong. Bueno, si la gente quiere seguir viendo el chocochifre después de este capítulo, mi cara siempre sale acá algún tipo de video, ¿no? ¿Qué video va a salir ahorita? Lo que recomienda YouTube, creo, ¿no? No seas mediocre, tampoco hay que poner algún video. No seas enfermo. No recomienda un short la weá. Ni me acuerdo que no se grabó últimamente. No, a veces se edita y borra los archivos, me dice, borra los archivos. En pleno... Sí.